Carlos, últimos tres, ocho, siete, cuatro. Hola, Johnny. Para mí el mejor periodista deportivo fue y es Enrique Macalda Martí. Mi nombre es Carlos, mi número de documento, mis tres últimos números, ocho, siete, cuatro. Bueno, vamos al pasear, ¿eh? Auspició nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas. Rivadavia 630 te acompaña. También en tu celular. Bajate la aplicación Rivadavia en Google Play o Apple Store. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día. Presenta este espacio Colchones Gani. El placer de disfrutar de un descanso irresistible. Este 6, 7 y 8 de noviembre te decimos no te duermas y aprovecha los descuentos imperdibles del Cyber Monday en Gani. Ingresa en www.colchonesgani.com.ar y descubrí tu colchón ideal. No pierdas tiempo. Aprovecha el Cyber Monday y disfruta tu colchón Gani. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. No, no, no voy a poner de audio. No, no, no. Me están incentivando a que ponga un audio, no sé, grabaron algo de Longobardi muy feo con vos. Sí, me enteré cuando llamé y habían salido al aire. No lo pongamos. ¿Es espionaje esto o es...? No, 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 porque fue al aire. Ah, fue al aire, entonces no es espionaje. Te pido por favor que no lo pongas. Vos sabés que... Esperá, antes te quiero decir algo. Viste que nos escuchaban algunos periodistas. A vos, sí. A Longobardi lo escuchaban para dormir. No. Dicen que no podía dormir y se ponía la grabación en Longobardi. Por favor. No me gusta... Lo único que me pasa es que me toman el pelo con ese marmota. Por favor. ¿Qué dijo? No hay un problema de ustedes, que es aceptar una invitación. Creer en él. Obviamente, no hay que ir a él. Te invitan a darle bola. No hay que creer en él. Éramos tan pobres. Yo trabajé con él en Radio 10 durante 13 años y nunca acepté la invitación, por supuesto. Porque sabías que te iba a cagar. No, por lo que sea. Aparte, suponete que vayas a la casa y él esté. ¿Cómo lo encontrás? Desnudo. No. Es muchiguito, digamos. Es difícil encontrarlo, ¿o no? Qué innecesario, ¿no? No, no, no. No vamos de acuerdo. ¿De qué lugar? Te quiero decir que Babi se puso serio. Sí. Yo no le estoy viendo la cara. No, no, no. ¿De qué lugar están hablando? Que me van a encontrar todos. En tu casa. En tu casa. Va, dijo que no te vamos a encontrar. No, porque contamos... Es que él no tiene la dirección. La tienen mis amigos, no. ¡Oh! Una respuesta contundente. Yo a Longobardi realmente no... Yo no estoy de acuerdo con la dirección. Dese algo fuerte, ¿eh? Dese algo fuerte. No, fuerte no. No, fuerte se dice de la gente. Entonces, Longobardi dice... Siempre repite. Laburé 16 años en Radio D con él. Sí. Bueno, flaco, ¿qué más hiciste? A ver, ¿qué otro galardón tenés? Dejá de colgarte de mis tetas. Hacé algo por vos, claro. A ver, trajiste algún premio, un Pulis... No, a no, a no, Martín Ferro de oro. Pero escuchame una cosa. Le pueden dar la trayectoria. Bueno. Pero que, ¿para vos ya está como retirado? Pero si lo compró esta radio, está retirado. Se lo trajimos acá. Acá miren, ¿sabés cómo se llama? El cementerio de los elefantes. Piden a la gente a morir a esta radio. Es más, tienen pilas de chapa de bronce con los nombres nuestros que lo van imponiendo en algunos estudios. Por eso es tan grande. ¿Vos lo estás jubilando a Longobardi? Está terminado. No. Completamente terminado. Es más, le recomiendo al público que ni lo escuche porque está terminado. Hay otros programas a la misma hora excelentes, con periodistas de primera línea, que además se van a ganar la plata dignamente, no a dormir en el micrófono. ¿Vos sabés que yo, hasta esto que vos estás diciendo, tenía un gran respeto por... Vos sabés que hay tipos que tienen mucha suerte porque... Ah, bueno, pero... Sí, como Longobardi, porque no hacen nada y siempre lo respetan. No, pero ¿cómo no hacen nada? Pero nunca hizo nada, che, no fue corresponsal. Acá tenemos, por ejemplo, a la tarde... Nelson Castro. A Nelson Castro. Chapo. Chapo. A Alfredo Leuco. A Alfredo Leuco. Pero este lo más riesgoso que hizo fue sacar el palo 9. No. Escuchame una cosa. No, no, olvídense de Longobardi, chicos. No, 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 no estoy de acuerdo. Para el año que viene, ayer lo reconfiguró. Parece que estás hablando del dolor. Para, para, tiene información del año que viene. Para el año que viene van a pasar música y noticias. Ah, con locutores, ¿no? Ah, amaneci... Tengo el nombre, amaneciendo en Rivadavia. Oh, que son emboles. Y bueno, ahora... Es más barato que lo que tenemos. Para lo que hay ahora. Claro, bueno, ¿qué hay ahora? Olvídate. Así que, amaneciendo en Rivadavia, un locutor de piso, buena música, acompañamiento. Yo creo que con eso me dio. Acompañamiento. Qué bien, Sergio. Qué bien, qué gobierno. Sí, con eso me dimos. Claro, bien, bien, bien. ¿Te parece? ¿Ya sabés toda la programación de la que viene o...? No voy a adelantar nada. Pero ya hicimos la grilla. ¿Nosotros nos limpian o...? Olvídate. No sé por el pedo, vienen todavía. Yo ya me iría lleno de vacaciones. Después estamos al aire todavía. ¿Dependirá del 19 de lo que pase o ya está echada nuestra suerte igual? Estamos jugando a dos aguas. Gane quien gane. Estamos afuera. Yo me quedo. Los que votamos en blanco nos quedamos. A mí me gusta, digo, si yo no sigo, Diego Brancatelli. Ah, puede ser. Como opción para... Puede ser. Diego, como opción para continuidad. Tenemos dos posibilidades, o Diego Brancatelli o el Dippy que ya estuvo. En esta radio fue figura. Así que tenemos para... Dippy si gana Milley. Si gana Brancatelli si gana Maza. Perfecto. Escuchame una cosa. Sí. Están van a estar muy divertidos los pases con Babi. De uno u otro. Sí. Vos con Dippy a las piñas. Y con Brancatelli también. No, no, con Branca no. Con Branca... Con Dippy. Es hasta un ánimo. No, porque... Te voy a decir algo. Branca es muy difícil ser kirchnerista como él. Porque sos el que recibe todas las puteadas, ¿viste? Eh, bueno, con la barra de... Con Diceo nos recibió puteadas. Bueno, pero igual. No, yo con Branca tengo buena onda. Ahora, ahora, el Dippy no porque no es ni compañero ni es del medio, ¿viste? Nada. Claro. Eso es nadie. Claro. Un perno. Un clavo. No te gusta. ¿Qué a vos sí? No. Bueno, no te gusta, no te gusta. ¿Te gusta vos? No, me llevo bien, qué sé yo. Igual ahora. Vos te llevo bien con todo el mundo, ese es el problema. Por eso no estás en la lista de escuchados. Con Dios. Hablemos de eso. Estoy muy dolido de no estar en la lista de... Soy intrascendente. ¿Vos estás en la lista de escuchados? No, no, no quisiera. No estar en la lista es malo, tenés que estar. Bueno, recién habló Massa del tema, en Cadena 3 le preguntaron. Dijo, bueno, la verdad que si se dedican a espiarme a mí se van a aburrir porque en los últimos seis años... No, no, pero para explicarle a Massa que el que espía es su gobierno. Claro. Bueno. Él no es la víctima. Pero se espían a todos. Es el victimario, no la víctima. Te leo el textual. Le cuento que me lo hicieron a mí, a mi esposa, a mis hijos. Seguí adelante. Es más, seguí adelante con cada uno de los juicios. Yo los había denunciado entre 2015 y 2017. ¿Qué habilidad que tiene para prescindir de su propio gobierno? Sí, pero hay un problema muy grave acá de Massa. ¿Va a ser presidente, supuestamente? Bueno, se gana. Se gana. Señor, ¿qué opina de las escuchas ilegales? Que es un delito gravísimo y horrible. Pero escúchame, él dijo, los denuncié entre 2015 y 2017. ¿Vos entendés quién gobernaba entre 2015 y 2017? Sí, claro, sí sabe. ¿Qué opina de las tocadas de culo de mujeres en los colectivos? Ah, a mi mujer se lo tocaron 20 veces. Él siempre es la víctima. Vos vas a ser presidente, hermano. Vos tenés que decir, tienen que ir todo en cana, averiguar hasta las últimas consecuencias. ¿Quién está...? Porque acá hay un problema grande. Acá tienen una AFI. Para escuchar a periodistas. Yo lo vengo diciendo hace un año. Porque a mí me amenazaron. Me llamó un periodista y me dijo, mirá que tenemos escuchado hace 15 años. Te venimos. Ah, que te enajadeo, ¿viste? Pero realmente es muy grave. Yo tengo el nombre, entonces, en esto... Lo mejor que te puede pasar cuando te espían es saber quién es el que te espía. Esto es como las... Estos son tan pelotudos, son como las películas de James Bond. Viste que yo te lo conté. Entra James Bond a un bar y todo el mundo dice, ahí entró James Bond. Como no es secreto, boludo. Mirá. Todo el mundo sabe qué es James Bond. Como las minas. James, James. Pero no, no, no. Escuchá tú. Decí mi Jorge. ¿Cómo espiaban a Tolosa Paz? Una reconstrucción de un chat. Ariel Sancheta, el espía y el Conu Rodríguez. El Conu Rodríguez es uno que hoy está en la AFIP. ¿Necesitas una parte o armo algo para portal? De esta tengo todo. Esta es Tolosa Paz. Todo suma, le dice Conu. Esto me vendría bien también para tener. Dale, te mando toda la tira, como le decimos nosotros. Mañana lo tenés. Y armo nota tema country. Por Dios, esta mina no toca a un pobre ni con una caña. Y si lo toca con una caña, se lava las manos con alcohol. Y le manda un archivo con fotos de la mansión de Tolosa Paz, creo que en un country de La Plata. Eso es cuando Tolosa Paz, si yo no me equivoco la fecha, había sido designada como Ministra de Desarrollo Social. Siempre se llevó mal con Cristina, ¿no? Sí. ¿Vos sabés la cantidad de fotos que sacaron de la casa de mi mujer? Con un auto, pero descaradamente, sacando fotos. ¿Y para qué, Bavi? ¿Con eso te aprietan? Sí, porque esta es la casa. Pero ¿qué te dicen? Amedrentan. Pero te dicen, ¿hablá bien de mí o te...? No, 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 no. ¿Cómo te dicen? ¿Querés guerra? Vas a tener guerra. Escúcheme, cuando se pincha un teléfono, o estás siendo observado esto, ¿qué es lo que se lee del teléfono? ¿Lo que se hace a través de... WhatsApp. ¿El WhatsApp o lo que se hace con las llamadas? Todo. ¿Todo? Todo. Esto que tienen es WhatsApp. Me llama la atención porque se supone que WhatsApp es como... Sí, tiene un código. Ahora, no me gusta que digan eso de Tolosa Paz, porque dicen... Empiezan a difundir las escuchas de Tolosa Paz, no hay secreto de sumario. Eso tiene que tener la justicia secreto y no difundirse, porque... Claro, porque si no están dando lentidad a la cloaca, ¿no? Tienen de todo, ¿no? Claro. Bueno, está tu nombre también. Bueno, hay dos jueces de la Corte, chicos, el presidente de la Corte. Está, bueno, Dietrich, Martín Ocampo, Arribas, Majdalani. Ahora tengo una pregunta, ¿qué va a pasar con esta gente? ¿Los van a perdonar? ¿Van a decir, bueno, es la infracción? Me preocupa que hay uno que es diputado, que es uno de los diputados que impulsa el juicio político a la Corte. Ahí hay una bancada de compañeros del mismo partido político que no les tembló el pulso para desaforar a De Vido. Esto es La Cámpora, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? No es, es claramente Cristina. Claramente Cristina. ¿Qué van a hacer? Cristina, La Cámpora, Tailade, Cono Rodríguez. Es un diputado que está en el medio de una investigación, hay un dictamen del fiscal Policita. ¿Qué va a hacer la bancada? Yo hablé con Estornelli. ¿Más a qué va a hacer sobre todo? Yo hablé con Estornelli. Lo que pasa es que tenía que hacer una denuncia al periodista y todo. Y preferí no hacer nada. Porque después tenés que ir a tribunal, es ratificar. Va más vos que el chorro. Entonces digo, bueno, en todo caso, si a mí me joden, digo el nombre de quién es y hay testigo, está grabado. Bueno, pero bueno, ojalá que vayan presos, porque no hay nada peor que meterse en la vida privada de la gente. Porque además, si el tipo está viniendo droga, lo veo barro. Si el tipo está afanando del Estado, lo veo barro. Pero si el tipo, como el caso este de Nápoles, tiene un amante que la pagó él y le hacen mierda por una pereta. Claro, bueno, lo de Nápoles, lo de Melconian, todo sale del mismo lugar. Pero es Berreta. Todo sale del mismo lugar. Pero es Berreta. Fíjate, lo de Insobronle también, fue una guerra de inteligencia tremenda. Yo te tiro este carpetazo, yo te contesto con el otro. Acá hay una de este Sancheta a Taylade. Hola Rodolfo, soy Ariel. Tengo algo que te puede interesar de Luis Juez. Y bueno, sigue, ¿no? ¿Cómo estás compañero? ¿Qué sé yo? De nada compañero, estos putos vienen por todos nosotros. Habrá que ponerse el casco y el fal al hombro. Bueno, esto lo dijeron en C5N. Una vez estaba Pablo Dugan y dice, tenemos carpetazos para todos. ¿Dijo eso? Bueno, Dugan, avisale que está en la lista también. Bueno, para él también. Así que para él también. Bueno, lo que pasa es que esto tiene larga data, ¿no? Empezó en el 2009. La investigación particularmente tiene 10 años. Digo, porque, por ejemplo, en el caso de Pablo Dugan, había cambiado, ¿no? De afinidades políticas. No sé de qué época es la... Dugan, hay que ver qué versión de Dugan es. Exacto, no sé en qué momento. Y yo le hago una pregunta. ¿Macri no es que estaba acusado también de escuchar? También. O sea, nos escucharon de todos lados. Sí, sí. Bueno. Somos más famosos que por radio. Yo no voy a hacer más radio. Nunca te escuché tarde. Voy a hablar por teléfono. Sí, escúchame. ¿Estás escuchando Olga? No, estoy escuchando a Babi. A Babi. ¿Qué si no está al aire ahora? No, estoy hablando con la previa. Está hablando con la previa. Escúchame, hagamos una cosa. Cuando haces el pedido de supermercado, te escuchan. ¿Por qué no oficiamos los WhatsApp? Este WhatsApp está oficiado por Prime. ¿Hay algo que te comprometa en los chats que no? No. No, se quedó pensando. No, no, no. Digo, sí. La vida privada mía, yo estuve solo mucho tiempo, un año y medio, y he salido con gente. A mí no a la gente. Pero no, no. Más que eso, nada. Nada. Ni coimas, ni sobres, ni pedidos especiales. Eso por chat no se dice, esas cosas. Nada, mentira. Después tenés, Novarecio, Savoia, Navarro, Ángel Pedro de Chocopar, que sos vos, Pablo Dugan, Tinelli. Acá tengo uno tuyo, mirá. Dice, dejámelo abajo, está justo. Claro, podés ser pedido de las empanadas también. Sí, claro. Dejámelo, se van a aburrir. Se traje en la caja. Ya en los doce, sí. Yo tengo mi chat con Romeo, que son medio aburridos. Escúchame, ¿qué más? Yo estoy escuchando a Johnny, qué mal que se lleva con la mujer. Sí, sí, sí. ¿Qué boludo es? ¿A Fontevecchia? Fontevecchia. Al pedo. Ah, bueno, qué sé yo, no sé, están buscando cosas. El que busca encuentra siempre, ¿viste? Algo, algo... No, para ensuciar a alguien siempre tiene. Pero te digo una cosa. Que Venezuela... Vamos a hacer una aclaración. Una aclaración. Yo pienso que Massa viene a destruir al kirchnerismo. Aunque le digan que no, creo que si no lo destruye, lo destruyen a él. Se lo comen en un año. Pero creo que no es la venezolidización de la Argentina esto. Yo creo que fue lo de Cristina, Máximo, Tayhade. Yo creo que cualquiera de los dos que suba, van a venir algo más parecido a una democracia. Que es no tener que mirar para atrás, que te sigan, que te persigan, que te censuren, que te echen de los medios. Creo que va a venir algo un poco más placentero. Si no, no sirve nada. No sé, ni laburar, ni hacer periodismo. Massa en la entrevista con Majul, le manda un mensaje encriptado a Macri tremendo. Majul le pregunta... Sí. Majul le pregunta... No, no, tenés eso, yo lo había pedido. Majul le pregunta por Cristina. Le dice, vos ponés las manos en el fuego por Cristina. Y él le dice, no, Cristina, no se tiene que preocupar, así como Macri, creo que me estoy acordando de memoria, no se tiene que preocupar por la causa de los parques eólicos, como diciendo... Te tengo ahí, te tengo. A ver, escuchá. Creo que hay que dejar que la justicia condene o exonere y el derecho a la defensa. A todos, a todos, absolutamente a todos. Yo creo que la misma tranquilidad tiene que tener en parques eólicos Macri. Bueno, todo es un apriete. Bueno, pero mirá, hablando de Claudio Saboya, que es uno de los espiados, que es mi compañero todos los sábados acá en Radio Rivadavia. Muy bravo, muy bravo este pibe. Saboya me decía, justamente a propósito que lleva adelante muchos de los temas judiciales, me decía, mira, Macri no tiene todavía complicaciones penales en el foro penal. No, no, no está procesado. Pero claro, nunca... Pero si gana masa, preparaste. Nunca... Preparate. Escuchá una cosa. Viste que todo el mundo... ¿No te pasa que todo el mundo te llama porque te quieren hacer una nota? No, nadie me quiere hacer una nota. Lo que pasa es que vos tenés el sí fácil, o el no difícil, Bavi. Creo que tenés que dar vuelta la página y empezar a decir que no. Son pibes que están laburando. Tenés que empezar a trabajar el no. Porque aparte sabés que tienen otro público, porque te escucha tu audiencia, te escuchan los investigadores, te cepillas. Acabá de decir, son pibes que están laburando. Pero vos se las haces fácil. O sea... Está bien igual, está bien que el par... Hacésse la difícil, Bavi. Pero tienen un canal de streaming. No, cada cinco no, un sí. Cada cinco no, un sí. No sabés, te da culpa decir no. No, lo veo... ¿Eh? Dijo no. Bien, estás aprendiendo. Lo veo a mi hijo laburando, por ejemplo, que alguien le diga no. El primero que tiene que decir es que no son tuyos. Además son pibes que están haciendo comunicación y son el futuro. Están empezando, claro. Y por eso, tienen que aprender. Si es fácil, no va a aprender. Yo creo que es más fácil que le dé una nota a estos pibes que a un canal. Sí, a mí me pasa lo mismo con muchos estudiantes que trato de colaborar. Sí, querés ayudar. Y de los secretos que vos tendrías de otras personas, ¿no? Ah, te interesó el tema. Sí, porque vos también debés tener secretos de otros. Vos tenés secretos de otras personas. ¿Vos te los llevarías a la tumba o algún día abrís la boca y decís cuento? Se está poniendo a prueba. Eso es lo que yo no sé. Sí, esto es como... Porque Bobby también maneja mucha formación. Creo que te está preguntando por Pagano. No, 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 no. Conozco toda su vida. Pero... No. Este cuento. Sí, acá entra todo. Hay que filtrar a veces. Pero no, si no me jodés, no te jodo. ¿Te lo guardas? Me lo guardo. A mí si no me jodés, viste. Por ejemplo, Taijade. Fuerte la frase, Valen. Si no me jodés, no te jodás. No, no es... Mejor soy amigo de Bobby. Pero contra inteligencia, eso está bien. No, no, pero los periodistas todos tenemos... Todos sabemos todo de todo, chicos. Hay una frase que yo inventé hace una semana y cada día me gusta más. A ver, ¿cómo es? O sea, que cuando choca un auto, el periodista muestra al guardabarro arrugado. Pero no las tripas del que se mató. Las tripas las conocemos. Ajá. Entonces, nosotros lo mostramos acá. Pero la parte fea que no se puede demostrar la guardamos. Acá por buen gusto, decimos. No, por... No, no, no. Ahora, el secreto... Mirá, yo voy a comer un country. ¿Y ustedes saben quién vive allá? ¿Quién? Así eran conmigo. Claro. Y le pega a la mujer. Fue echado del country por pegarle a la mujer. Una vez, sí, yo sé. Entonces, y vos lo sabés. Y vos después decís, ese tipo me está pegando con una cañita de la nariz para que me fije. Entonces, y si no, tenemos una desgracia muy grande, los periodistas que no usamos a veces, o nunca, pero algunos sí. Que es la mentira. Entonces, con el potencial, vos podés arruinar el que hable de vos. Por ejemplo. Habría. Sí. Y bueno, pero eso mata tu credibilidad. No, no, no. No, tal vez. Johnny Viale habla mal de mí, ¿no? El hongo bardi, vamos a poner un ejemplo. Es habitual. Es habitual. Como siempre. Sí, es una mentira lo que voy a decir. Bueno, parece que el hongo bardi de Estados Unidos lo habría hecho la ría. Por narcotráfico. No, no, no. No aclarás nada. Ah, claro. La dejás picando. Ahí la dejás. La de. Ah, qué malo. Pero eso no es creíble. Sí. Porque lo que pica es creíble. Si vos decís, Longo bardi se vino por aburrido a Estados Unidos, nadie lo levanta. Vos tenés que trabajar sobre un verosímil, decís vos. Vos laburás sobre algo terrible. Claro. Por ejemplo. Tremendo. Te haría el rumor. ¿Sabés por qué se volvió? Averiguá. Por la vida. Averiguá. Averiguá. A quién me dijeron a todos. Averiguá. Qué horrible. Perón decía, los argentinos no tenemos la bomba atómica, pero tenemos el rumor, que es más peligroso. Entonces vos. Así nos va, ¿no? A mí cuando alguno me jode, yo basta, pibe, basta, terminá, porque no me hagas tirar un potencial porque te destrozo. Tirar un potencial. Claro. Esa no la tenía. No me hagas tirar un potencial. Te voy a tirar un potencial. Te voy a tirar un potencial. Entonces, ¿viste? El babi es un hijo de puta, un facho, un misófito. No, vos sabés que todo eso es interesante lo que decís. Porque para mí lo que ha terminado pasando es que hasta la verdad es mentira. Obvio. Es que es mentira la verdad. Se ha perdido la importancia de los hechos. Entonces, como cualquiera puede decir cualquier cosa utilizando el potencial o sin el maquillaje del potencial, entonces ya la gente no sé qué cree y qué no cree. En filosofía se trabaja con la certeza, que es el sí y solo sí. Y esa es la verdad. Ya no, la verdad no existe. Entonces, uno tira cosas, pero lo del potencial es lo que usa todo el mundo. Porque vos fijate que en todos los medios cayó Babi y el Checopar por venta de droga. Supuestamente por venta de droga. Chao. Supuestamente Doña María no lo escuchó. Venta de droga, sí. Entonces, el periodista tiene una herramienta que Cristina, si no se escucha, no se da cuenta que uno tiene una... Ponele, es mentira lo que voy a decir. Cristina Kirchner. Parece que hay un dealer muy famoso que la frecuenta, ¿no? Chao, mierda. Deciste, peor que lo copito. Porque a veces un atentado no es una bala. A veces un atentado es destruirte la dignidad. Cuanto más alto está, más te destruyen la dignidad. Entonces, la guerra de las mentiras... Hay una película. La guerra de las mentiras. Lo que tiene que hacer el periodista, para mí, es siempre acompañar con pruebas lo que dice. Vos primero tenés que tirar el potencial y después vienen las pruebas. Porque después aparecen dos... Inmediatamente, o sea, cuando vos decís... Aparecen dos que te dicen... Yo vi el tipo ese que entra. De acuerdo con la vecina de arriba. Y entró con un cañón uno. Un cañón antiaéreo que iba a tirar la biela. Le iban a tirar la biela porque iban a venir a tomar café. Chao. Te armaron tú y quedó. Es así. Es la pedofilia de Perón. Millones y millones de cosas que nunca se comprobaron, pero tienen que ver con el imaginario colectivo, ¿no? Claro. Es maravilloso. Uno con la palabra puede destruir a cualquiera si tiene un micrófono. Si no, no. Pasa a la esquina de ser florista, muere ahí. Vete con la primera que viene a comprar margarita. Pero si vos tenés un micrófono... Ahora están las redes, ¿eh? ¿Eh? Sí, pero no. Están las redes, sí. No, 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 no. Se equivocan. Porque dice, che, en las redes dijeron que vos te curaste un enano. Pero qué hijos de puto. Otra vez, Luca. Dejalo tranquilo, Alú. Siempre aparece el... Escuchame, una opereta, una opereta. Ahora, en la radio lo deshizo, en la tele... ¿Y si es la tele? O sea, la tele es... La radio y la tele son los fiscales del pueblo. Todo lo que no pasa en la tele y en la radio no existe. A vos la red... En la red te pueden denunciar de cualquiera. Una mina herida puede decir, a mí me golpeó, ¿qué ha pasado? No sé con quién, que era... Porque viste que te ponen... Es violento. Pero después, es poco, ¿no? Y es... También me abuso. Es poco. Y una vez con un arma me la puso en la cabeza. Y de poco me tiró el auto encima. Bueno. Sí, sí. Con un arma, ¿no? Upa. Ya en el barrio, mira, así se esconden todo como pasa. Claro. Eso sí. Bueno, seamos amigos por las dudas. Ay, sí, mejor, mejor. Le voy a tirar un poco. ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un colchón gane? ¿En qué se parece el orgullo santafesino a un colchón gane?